Hey mis porticas, a esta hora de la mañana llevamos a cabo todo lo que hemos recolectado para la niña Claudia, una joven que se encuentra discapacitada en el corregimiento a las delicias. Le damos un total agradecimiento a todas esas personas que aportaron este granito de arena para ayudar a esta huir de hoy. Aquí vamos en camino a entregarle las ayudas que le hemos recolectado a la señora Elide. Entonces, vamos en camino a entregarle las ayudas que nos acompañan. Buenas, Elide, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Bien, bien, bien. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Dios me la bendiga. Amén, usted también. Estamos por aquí, venimos a traerle las ayudas. Aquí está Claudia, aliviada. Hombre, Claudia, me hacía falta Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bendiciones, Dios te bendiga. Está juiciosa hoy, está riéndote. ¿Cómo te va? Estás contenta, alegre. Qué bendiciones. Sí, ella se contenta. Se contenta cuando la vienen a visitar. Ay, si le llegas a crear, como has dicho, eso se contenta igualmente. Sí, sí, tienes conocimiento. Ella a veces, a veces, yo digo que a veces cuando ella le da hambre, ella llora, pero mientras no. Ella le llora. Ajá, como que. Trata de hacer un gesto para pedirle. Epa, claro. Eso se, cuando tiene sed. Ella cuando tiene, yo calculo que ella tiene sed, le doy la agüita. Y yo estoy bebiendo agua, entonces ella se queda mirando. Y ella tiene sed, mamá. Entonces yo le doy el agua y le doy agua. Le doy agua, bebe agua. Y a la comida, le digo, ya estoy haciendo la comidita. Bueno, yo vine aquí a hacerle la entrega de todas las ayudas que le hemos reconectado. Y le agradecemos a todos los seguidores, a todas esas personas que se apuntaron a donar un granito de arena para darle cosas que de verdad lo necesita la niña Claudia y usted, como que, para que trate un poquito de descansar. Vamos, vamos para hacerle la entrega de las cosas que le he reconectado. Vea, aquí le hemos traído toda esta ayuda, colchonetas, pañales, ventilador, almohada, sábanas. De esto hemos traído mercados, como es verduras, le hemos traído esto para que le echen la piel, que en la piel se le ponen los secos. Y vamos a proceder a hacerle la entrega. La colchoneta. Le ponemos pañete. Sí, mira. Le ponemos pañete. Sí, en la noche ya en el día no la metemos así, con paño. Le ayudan a ir. Sábana. Le estamos haciendo entrega de una toalla. Aquí le hacemos entrega de verduras, legumbres, para que le hagan sopitas. Aquí está otra bolsa de verduras, arroz, aceite. Bueno, aquí le hicimos entrega a doña Elide de todas las cosas que hemos recolectado con todos los comerciantes y las personas que aportaron a este granito de arena. Doña Elide, que quiero dar un mensaje a todas esas personas que aportaron para esta ayuda, para su hija Claudia y para que usted se sienta bien. Agradecido con ustedes y con Dios que me aportó un granito de arena, pues muy agradecido con ellos, porque yo tengo a mis niñas descapacitadas ahí y siempre tengo ratos difíciles para ayudar de la comidita a ella, pero le doy muchas gracias a Dios y a ustedes que vinieron aquí a mi posada, primeramente, muy agradecida pues con todos los que aportaron el granito de arena para mi persona y para mi hija, primeramente para mi hija, porque ella es una niña descapacitada y que no, si yo no le doy la comida, pues se muere de hambre, porque ya no puede salir a arrucarse la comida. De pronto yo sí me la puedo arrucar por ahí lavando trastos, por ahí en alguna casa, pero ahí ya no. Agradecemos a todos los seguidores, a todas esas personas que aportaron este granito de arena para ayudar a la señora Elide y a Claudia que se encuentran en estas dificultades, ella es descapacitada. Le doy muchas gracias a todas esas personas que aportaron en esta ayuda. Dios me las bendiga y agradecido con usted Doña Elide por esta gran obra social que hemos hecho. Gracias, gracias Doña Elide, que la bendiga a usted también, agradecido por todo y por la guardia. Y a Claudia también. Claudia, bendiciones mi vida. No llores hoy, no quiero que llores, no quiero que sientas felicidad y te sientas contenta y te lo he hecho. Si. Es la verdad, no quiero que llores, no quiero que llores de la gente. No llores hoy, no quiero que llores de la